Hoy comentamos la lección 212. Y seguimos disfrutando del pensamiento central, de la aceptación de la verdad de que no soy un cuerpo, pues aún soy tal como Dios me creo. Y repasamos la lección que dice, tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Así que en el día de hoy me propongo estar dispuesto a llevar a cabo esa función, tenerla en mente. Desempeñar humildemente, como decíamos en la lección anterior, mi función. ¿Cuál es tu función? Y en la lección nos dice que tu función es el perdón. Perdonar es tu función. ¿Y qué es perdonar? Volvemos a decir, ¿qué es perdonar? Perdonar es traer a la conciencia el recuerdo de Dios sobre todas las cosas. El perdón trae la verdad a tu conciencia. El perdón reconoce la falsedad de algo, trayendo a Dios al instante presente. Cualquier situación que acontezca, donde se experimente cualquier tipo de limitación, cualquier tipo de pérdida, escasez, abandono, catástrofe, hay es traer a Dios en ese instante. Cuando tú reconoces que Dios no creó eso, cuando tú reconoces que Dios es perfección, cuando tú reconoces que sólo Dios es y que Dios es amor, estás trayendo la verdad a tu conciencia en las diferentes situaciones que aparentemente estás viviendo. Cuando viene un testigo del ego, que te está hablando del mundo de la forma y del mundo de la separación, y de que alguien es culpable, y de que algo ha pasado que te lleva a la muerte, de cualquier situación de pérdida o escasez, tu única función es el perdón, no es meterte en la película del ego, no es tratar de juzgar y a través del juicio del ego solventar el problema, sino es reconocer que sólo hay un problema, el cual no existe porque ya se ha resuelto, como dicen las lecciones del curso, y es el único problema que hay, que se ramifica en esos millones y millones de problemas, es la separación. Me siento, me vivo, me experimento, separado de Dios, no unido en Él, no moviéndome y viviendo en Él, no sostenido en Él. Creo que soy autónomo y me tengo que valer por mí mismo. Esto necesita ser perdonado, porque necesito traer el recuerdo de que soy uno en Él, amado, atendido. Entonces, ¿cuál es tu función? Tu función es el perdón. Tu función es traer a tu conciencia la verdad de Dios, la luz de Dios. ¿Qué significa? Cuando estoy experimentando una situación de pérdida, de cualquier tipo, es traer el recuerdo de Dios. Es decir, esto no es real, porque Dios es amor, Dios es abundancia, Dios es ilimitación. Y ahí tienes esa decisión, donde todos debemos de pasar por ahí, que son las tentaciones. La tentación en pensar de nuevo, desde el sistema de pensamiento del ego, que es, no, no, si que hay una pérdida, y a ver qué sustituto encuentro para solventar esto, esta pérdida en el mundo. Pero esto nos da la otra oportunidad de elegir a Dios, que decir, afianzarnos en la verdad, afianzarnos en el espíritu, reconocer que Dios es amor y por tanto eso no es real. La pérdida no es real. Debemos empezar a aceptar esto. Aceptar que cada vez que se viva pérdida debo recordar el espíritu. O debo pedir ayuda, que significa ver desde los ojos del espíritu, que es la visión espiritual. Es cómo vería Jesús esto, cómo vería Dios esto, cómo vería el ser esto, cómo lo ve esto. Y entonces, cuando tú decides pensar desde el ser, porque tú sabes la respuesta, Dios no ve pérdida, solo amor. Entonces, yo quiero ver también aquí solo amor. Y entonces, hay una predisposición a verlo, que decíamos en las lecciones de las primeras, por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Pues aquí es donde todo eso ya, gracias a esa práctica, está activo en nosotros. Entonces, me permite desempeñar mi función. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Tengo una función. ¡Qué maravilla! Mi función es traerlo a la conciencia. Es el recuerdo de Dios. Que ya no es recuerdo, sino es la vivencia de Dios. Donde hay oscuridad. Traer la luz contigo. ¿Quieres vivir esto de una manera simbólica en el mundo? Pues, apaga la luz de una habitación para que pueda uno experimentar lo que es la oscuridad. Y trae una luz contigo. Lleva la luz. Hazlo. Esto es simbólico. Pero esta simbología es paralela, perfectamente paralela a la lección de hoy. Y es ahora que está la luz apagada de la habitación acércate con la luz. Sea lo que sea, una vela o la luz misma enciende el interruptor. Y esa es tu función. Traer la luz a esa sala. Entonces, la sala no es nada en sí misma porque cada vez que te acerques con la luz la oscuridad desaparece. Entonces, ¿cuál era mi función? Traer la luz aquí para darme cuenta de que nunca había oscuridad. No había oscuridad. En este ejemplo podemos entender que hay oscuridad como algo. No, porque cuando tú te acercas con la luz no hay manera de encontrar oscuridad. No hay manera. Y entonces es, cuando tú traes el recuerdo de Dios a cualquier situación, no hay manera de vivir y experimentar pérdida alguna. No busquemos sustitutos de Dios en el mundo. La pareja es el sustituto del amor en el mundo. El dinero es el sustituto de la abundancia de Dios en el mundo. La casa o la seguridad es el sustituto, la protección es el sustituto de la seguridad de la paz perfecta de Dios en el mundo. No busquemos sustitutos. Cierto tipo de alimentación es el sustituto de la salud perfecta de Dios. Buscamos sustitutos en el mundo. Es momento de ya ir dejando esas muletas y volviendo a casa. ¿Tengo una función? ¿Tengo claro hoy cuando me despierto por la mañana que tengo una función? ¿Siento ese júbilo sabiendo que tengo una función? ¿Que Dios quiere que desempeñe? ¿Me siento entusiasmado de que esto es verdad? Tengo una función. Yo creía que mi vida no tenía sentido. Hacía cosas pues porque había que sobrevivir pero ahora no. Ahora me estoy dando cuenta de que tengo una función. Y es reconocer la luz y llevarla conmigo a todas partes. Cuando vea algo falso perdonar lo que significa solo la luz es no hay oscuridad ahí. Traigo la luz conmigo. Así que tu función es el perdón. Traer a Dios que es la verdad aquí y ahora continuamente. vive, experimenta. Dios es la ilimitación pura, es el amor supremo, es la libertad gozosa. Llévalo contigo y mira desde él. Esa es tu función. Recordar al mundo que no es más que ti mismo que no hay dicho mundo que solo Dios es. Así que adelante, experimenta, vive, disfruta y nos vemos en la próxima lección. Gracias. 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 Gracias.